¿Qué podrías decir sobre la venta del castillo y del dinero que supuestamente fueron 60 millones de pesos, dice tu hijo Leonardo? Mira, en primer lugar, mi castillo, mis terrenos, mis propiedades. Leonardo es un pendejo que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar ni comentar para hacerse publicidad. Que aprenda a actuar mejor. Entonces, el mensaje es, lo que haya costado la venta, es problema tuyo de cómo lo manejas o dónde lo guardas. Yo vendo mis terrenos de lo que me da la gana, o compro lo que me da la gana. Y no tengo por qué dar explicaciones a ningún pendejo como Leonardo. También se hacían señalamientos de que Margarita, o a través de Margarita, de un chofer y un trabajador que tenía, se te daban pastillas que te hacían más agresivo. Yo ni recuerdo al chofer, ni recuerdo las pastillas. No sé de qué me hablan. También otro de los puntos que tocaba Leonardo era el hecho de que, hacía énfasis él en el nombre, Andrés López Portillo, había recibido como regalo de parte tuya el rancho, tu rancho. Y que después de que se lo entregaste, o se lo regalaste, se había desaparecido y tenía más de un mes que no podías localizarlo. Yo hago con mis cosas lo que me da la gana. Ningún cabrón, sea mi hijo o no sea mi hijo, me va a decir qué hacer. Yo efectivamente le regalé el rancho a Andresito López Portillo porque se lo merece, porque es el único que me ha ayudado, el único. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad a lo pendejo. Y le aconsejo que no se meta conmigo, porque yo sé muchas cosas de todos ellos, inclusive de él, de Leonardo. Y si me hace cabronar, lo voy a poner como un culo entre los medios. La otra que también comentaba, él decía que a raíz de que estabas con Margarita, la relación con él y con sus hermanos se había terminado porque no había manera de localizarte o de poder hablar contigo. Son un par de pendejos mentirosos. Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando. Bueno, ellos han aparecido, pero que dos veces en diez años, cuando creían que me iba a morir. Pienso que para ver si les tocaba algo. Entonces, realmente no hay una relación, no hay un momento en que ellos hayan mostrado preocupación por ti o realmente... Estos cabrones no se preocupan por nadie, ni por su padre, ni por nadie. Solo les interesa ver qué sacan. Por lo menos a Leonardo. Andresito vive en Texas, en Florida. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a Leonardo? Que se meta en sus cosas y no se metan en las mías. Porque yo conozco toda su historia. Y si me rasga, lo voy a dejar como un culo. Lo voy a poner como lo que es. Un pobre pendejo, miserable, muerto de hambre. Qué es lo que es. Oye, Andrés, y algo que no lo dice, él no lo comentó ni nada, pero que hemos escuchado en diferentes medios y diferentes especialistas en espectáculos. ¿Tú estarías dispuesto de alguna manera a tener una reconciliación familiar con Leonardo? No me interesa. No me interesa la gente o gente. Leonardo lo que está haciendo es haciéndose publicidad. En lugar de ayudar, preguntar, papá, tienes dinero para el doctor, cómo te sientes, te traigo un médico, necesitas algo. ¿Por qué? Porque cuando uno se enferma es muy caro. Leonardo no da ni las gracias. ¿Verdad? Y lo que debería estar, lo que debería hacer es eso. ¿Qué te hace falta, papá? Y venir y ver una abeja a tres días, por lo menos, en qué te ayudo al ver que me encuentro en tan malas condiciones. Pero Leonardo es un cínico mentiroso. ¿Él tiene tu teléfono? ¿Podría marcarte si él quisiera realmente? Sí, pero no le voy a contestar. Pero entonces, en todo este tiempo, esos meses que has estado enfermo, ¿has recibido alguna llamada de él preguntando cómo estás? Ninguno, él no hace nada por nadie. Leonardo no hace nada para nadie ni por nadie.